Hola, bienvenidos a Tarot y Energías de Tarazen. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues hoy voy a mirar almas ya más gemelas por el tema de Mercurio Retrogrado, porque Mercurio Retrogrado tiene ciertas actitudes, cualidades, y también tiene sus inconvenientes. ¿Cuántas veces está Mercurio al año retrógrado? Tres veces, y esta va a ser la segunda vez. Mercurio va a estar retrógrado desde el 7 o 8 de julio, es decir, dentro de cinco días, hasta el día 1 de agosto. Va a estar retrógrado en Leo. Y bien, ¿qué sucede cuando Mercurio está retrógrado? Bueno, surgen varios inconvenientes, sobre todo ahora en esta fase retrógrada, en la que va a estar del 7 de julio al 1 de agosto. Lo que debemos hacer en esta época, en esta etapa, es definir un poquito las estrategias que queremos seguir, planearlas bien, sobre todo planearlas bien, cómo las vamos a hacer, reflexionar sobre las metas que queremos conseguir, reflexionarlas bien, y también lo que queremos dejar atrás. Si queremos dejar atrás esa alma ya más gemela, porque nos hace daño, si queremos continuar con ella, idear una estrategia, cómo podemos hacer para conseguir llegar a ella. Precisamente, Mercurio retrógrado no favorece mucho estos temas, por eso he decidido adelantar la lectura de Almas y Amas Gemelas, para ver qué tal. También Mercurio retrógrado lo que hace es ayudarnos a redefinir el rumbo de nuestra vida. Con este tema de tener que definir las estrategias, reflexionar sobre las metas que queremos conseguir, y lo que queremos dejar atrás, nos ayuda a poder eliminar y cortar épocas que ya queremos dejar atrás, y empezar épocas nuevas. Mercurio retrógrado marca tres veces esta tendencia durante el año, y en este momento, en esta segunda fase que va a tener este año, dice, y creo que es así, porque no es la primera vez que me sucede con Mercurio retrógrado, que es mejor evitar firmar los contratos de compra-venta de casas, edificios, locales, negocios, hay que tener cuidado. Si se tiene que firmar, hay que tener mucha precaución y mirar la letra pequeña. También hay que tener cuidado con las compras de vehículos, compras de electrónicas, cosas electrónicas y electrodomésticos, todo lo que tenga que ver con electrónica y cosas eléctricas, porque tiene tendencia a dañarse antes, y es curioso. Bien, cierto. También, y esto, sobre todo, es lo que debéis tener más en cuenta también, porque para eso lo estamos mirando, el tema de almas, llamas gemelas, cómo afecta Mercurio retrógrado en este sentido. Lo mejor que podemos hacer es no hablar de forma impulsiva al otro cuando está hablando. Cuando nos está hablando, intentar ser más tolerantes, tener una mayor capacidad de frustración, porque a veces la capacidad de frustración está bajo mínimos y es cuando explotamos. No aceptamos ningún tipo de frustración y enseguida nos exaltamos, explotamos y la comunicación se vuelve en algo negativo. Además, también hay que reflexionar mucho y con calma las decisiones que se van a tomar y tener cuidado de cómo se comentan las cosas, porque sin darnos cuenta podemos comentar irónica, sarcástica, que aunque a vosotros os parezca que no, a la otra parte les puede molestar, les puede doler y puede ser molesto y probablemente sea motivo de disputas, de discusiones, que se corte la comunicación. También hay que tener cuidado. De la misma manera que nosotros podemos hablar de forma impulsiva, la otra parte es evidente que también se va a ver afectada y puede comunicarse de forma impulsiva también. Entonces lo mejor es que antes de contestar, respiremos hondo y entonces a partir de ahí, cuando ya hemos dejado pasar un momento, esa elevación de mala hostia que nos hace coger, hablando claro, la persona porque contesta mal, entonces coger y responderle, responderle bien desde la paciencia y dejar hacer. Entonces, como Mercurio retrogrado del 7 de julio al 1 de agosto en el signo de Leo está así, que tenemos que estar reflexivos y redefinir el rumbo de nuestra vida y tener cuidado de cómo nos comunicamos, vamos a mirar cómo afecta a las almas llamas gemelas este Mercurio retrogrado. Y ahora sí, barajo para la lectura, cómo va a influenciar esto en las almas llamas gemelas. Ha saltado una. Celebración. Celebración, comprensión, silencio, hacia adentro y éxito. Como bien os decía, Mercurio retrogrado nos invita al silencio, a ser reflexivos. Lo más probable que muchos de los que no tengáis contacto, en este momento, en esta época, sí lo tengáis. Porque la cara positiva de Mercurio retrogrado, el no controlar el impulso, en cierta manera puede favorecer a los que no tenéis contacto. Puede provocar que vuestra alma llama gemela, por impulso quiera contactarse con vosotros. Algo que, evidentemente, os pone felices, os hace felices, os ponéis contentos, pero está claro que cuando se ponga en contacto, debéis utilizar esa tolerancia, la carta de la comprensión, la carta de la comprensión, debéis utilizar esa tolerancia, guardar silencio, dejarle hablar y dejarle explicar, a ver qué dice, a ver qué cuenta, a ver qué os comparte. Entonces, todo lo que os diga, os comparta, os comunique, asimilarlo, asimilarlo bien, y reflexionarlo con vosotros mismos, hacia adentro, en vuestro fuero interno, y veréis que mucho de lo que os dice y os habla, es más positivo, cara a vosotros, de lo que os pensáis. Está claro que la energía de Mercurio Retrogrado, invita a que guardemos silencio, reflexionemos, escuchemos, no seamos impulsivos, pero las almas llamas corredoras, lo más probable es que actúen por impulso, comunicándose con vosotros. Algo bueno, algo bueno, que algunas corredoras, y algunos corredores, se pondrán en contacto. Algo es algo. De hecho, el tema de Mercurio Retrogrado, yo lo suelo notar mucho, yo no soy astróloga, yo siempre lo he dicho, no soy astróloga, no es que haya estudiado la astrología, de una forma intensa, pero sí que sigo mucho la astrología, y yo me he dado cuenta, que cada vez que es Mercurio Retrogrado, se hace pesado, se hace muy pesado, y depende de la época del año en que coge, y depende de la época del año en que llega, cambia, varía, y a mí al menos se me hace muy pesado, pero procuro llevarlo bien. El hecho de que no puedas hablar, no significa que no puedas salir, el hecho de que, quiero decir, no puedas hablar, es decir, que no hables de forma impulsiva, no significa que no debas salir, al contrario, de hecho, yo he pedido consejo, y me han dicho, no, no, lo contrario, sale a la calle, interactúa, diviértete, deja fluir, deja ir, y listo. Y es algo que, bueno, de la misma manera que a mí me han recomendado con este tema, yo os lo he trasladado a vosotros, que os lo toméis con relajación, no os tenséis, siempre y cuando no compréis nada electrónico ni eléctrico, porque garantizado, lo vais a tener que cambiar, a mí me ha sucedido muchas veces, con mercurio retrogrado, y bueno, este año tres veces, imaginaos, vale, caballo de cruces, la torre, el sol, la templanza, y el rey de cruces, pues bien, el caballo de cruces es, tiene a ser algo parecido, al caballo de espadas, al caballero de espadas, muy rápido, muy veloz, enfadado, triste, porque le llegó su torre, y mercurio retrogrado, ayuda a que esta torre, se marque mucho, en la alma, llama, corredora vuestra, se siente mal, no sabe cómo actuar, está indeciso, todo esto le produce malestar, le produce, enfado consigo mismo, por no saber actuar, y frente a esta torre, que ya le ha llegado, con mercurio retrogrado, si algo le quedaba pendiente, se acaba de cerrar, con el mercurio, hacia Leo, el sol, el sol, el sol, es, el astro, el astro rey, el astro que rige, a Leo, por lo tanto, si, esa torre, le llega, si no la había llegado, hasta ahora, y con mercurio retrogrado, le va a llegar, muy al fondo, le va a llegar al alma, esta torre, con mercurio retrogrado, y va a hacer que avance, lo que hasta ahora, no había querido avanzar, pero como decía, en la última tirada, de almas, llamas, gemelas, va a venir, muy tranquilito, muy relajadito, muy, muy suave, porque su elección, de humildad, la va a tener, para los que, no teníais contacto, no contactaba con vosotros, vuestra alma, llama, gemela, muchos de vosotros, con mercurio retrogrado, los que no tenéis comunicación, la vais a conseguir, y va a venir, con esa elección de humildad, que os comenté, y va a venir, con la elección, muy aprendida, incluso vais a notar, que se han vuelto, hasta más inteligentes, siento decirlo así, porque, a veces, las almas, ya más corredoras, parecen que carecen, de cierta empatía, o que carecen, hasta incluso, del sentido, del humor, y parece que carecen, un poquito también, de, de simpatía, o que carecen, un poquito también, de inteligencia, porque muchas veces, cuando actúan, uno se queda diciendo, pero ¿por qué hace esto? si no era necesario, o sea, tienen actuaciones, extrañas, raras, estrambóticas, entonces, con mercurio retrogrado, muchos de los que, no tenéis contacto, lo vais a tener, porque, se van a ver, muy impulsados, no van a controlar, el impulso, y van a tener, la necesidad, de comunicarse, eso sí, mercurio retrogrado, recomienda, que cuando tengáis, comunicación, con vuestra alma, llama gemela, procuréis, que esa comunicación, se aliviana, como os he dicho, que en algún momento, os contesta mal alguien, respirad hondo, y, si tenéis que dejar, pasar un rato, para contestar, hacerlo, pues, evidentemente, con vuestra alma, llama gemela, cuando venga, porque va a venir, porque esta torre, le llega, sí o sí, le guste o no, enfadado, porque tiene que asumir, esa torre, pero, es lo que hay, es lo que le queda, otra no hay, va a venir, tranquilito, pero, es lo que yo digo, hasta más inteligente, pero, probablemente, la primera reacción, que tenga, al contactar con vosotros, sea un mensaje, un tanto cargado, de ira, de reclamación, o, claramente, un mensaje cargado, con mala leche, ¿vale?, porque, está cabreado, porque esta torre, le ha llegado, pero, bueno, va a tener, que bajar rápido, igual, que os va a escribir, por impulso, y, el primer mensaje, puede ser, de mala leche, pronto, si respiráis hondo, se calma, a veces, es mejor, no contestar al momento, cuando se escriben, algo que, que no gusta, es mejor, dejarlo en visto, que les fastidia más, incluso, y, es una forma, de darles, una lección de modos, cuando te hablan mal, por whatsapp, por mensajería, si es por llamada, de teléfono, que os lo encontréis, ahí nos queda, otra que respirar, donde decir, vale, voy a dejar que hable, y luego ya, ahí sí que tenéis, que hacer un poquito, más de acopio, de paciencia, porque es al momento, como no es mensajería, pero bueno, para colmo, es el problema, que con las almas, ya más corredoras, muchas veces, hay que tener paciencia, parece mentira, que muchas veces, sean nuestro propio espejo, y que, nosotros, seamos el espejo de ellos, esa es la ironía, algo que me costó, a mí mucho entender, pero es así, es así, es así, no queda otra, que intentar entender, intentar comprender, y ya, y listo, si reaccionamos, de la misma manera, ya olvidaos, porque ahí, sí que ya, se rompe todo, respirar, y ya, eso sí, yo siempre le he dicho, un alma llama gemela, no te maltratará, psicológicamente, no te maltratará, físicamente, si esto te lo hace alguien, no es tu alma ya gemela, no es tu llama gemela, no, una cosa, es que lleve tiempo, sin comunicarse, que le haya llegado a la torre, que esté enfadado, porque le ha llegado a la torre, como niño caprichoso, que todavía tiene que aprender, evolucionar, y que tenga, una leve mala contestación, o mala contestación, por la situación, y otra cosa, es que sea un maltratador, psicológico, o físico, eso ya no es alma o llama gemela, y me gusta insistir sobre ello, porque a veces pasa, que se confunde, a ver qué tal con mercurio retrogrado, el proceso de las almas llamas gemelas, veo que por un lado, lo que no se impulsa, por un lado, se impulsa por el otro, de la misma manera, que vosotros os tenéis que contener más, las llamas corredoras, no se van a contener, y eso puede ayudar, a que avanceis, bien, tres de copas, dos de oros, cinco de bastos, el juicio, y el cinco de oros, bien, aquí os voy a decir una cosa, que esto sí que quiero, que me lo escuchéis, con muchísima atención, ¿vale? Cuidado con las reuniones, de amistades, cuando salís a tomar una copa, cuando os vais de fiesta, a una discoteca, a una celebración, un cumpleaños, lo que sea, me da igual, como si os vais a tomar el café, a la esquina, o como si vais a tomar el café, a casa de la vecina, cuidado, cuidado con lo que habláis, ya no solo por mercurio retrogrado, no, tenéis que reflexionar, el doble, antes de hablar, jugad con vuestras palabras, si bien dice mercurio retrogrado, del 7 de julio al 1 de agosto, que tenéis que ser más reflexivos, antes de hablar, también recomienda, que escuchéis muy, muy, muy atentos, lo que hablan los demás, y aquí, el tarot, además, lo está reafirmando, y lo está confirmando, y está subrayándolo en amarillo, chillón, para que os quede claro, cuidado con lo que habláis vosotros, y estaros a la expectativa, de lo que os hablan, os dicen, os comunican, y si a vosotros, os preguntan, si sabéis algo, vosotros no sabéis nada, os hacéis los tontos, inventaos la excusa, que queráis, pero que de vosotros, no saquen, ni una información mínima, tampoco deis explicaciones, de lo que hacéis, y dejáis de hacer, con quién, cuándo, dónde, de qué manera, nada, ¿por qué? porque si esto lo hacéis, vais a tener problemas, si empezáis a darle explicaciones a la gente, lo que puede suceder, que de la misma manera, que vuestra alma, llama, gemela, tenga el impulso de comunicarse con vosotros, después también se tire para atrás, ¿vale? Jugad, con lo que hacéis, con lo que escucháis, no habléis vuestras cosas, tampoco habléis de lo que os habéis enterado, porque si no tendréis discusiones, y entonces, lo más probable, es que si de esto se entre la vuestra alma, o llama, gemela, esta, diga, piernas, para qué os quiero, me voy, me aparto, no quiero saber nada, porque de la misma forma, que está impulsivo, para venir y hablar con vosotros, también va a estar impulsivo, en las discusiones, a la mínima, tendrá broncas, es que esta fase es para tener mucho cuidado, con lo que se dice, con lo que se comenta, y además, os voy a decir una cosa, hasta incluso, en comentarios en el canal, ha habido un par de comentarios, que los he eliminado, no he bloqueado a la persona, no, porque tampoco no era para bloquearla, ni mucho menos, pero sí que he eliminado, un par de comentarios, porque me he dado cuenta, que, han escrito, de forma impulsiva, no han pensado, en lo que han escuchado, no lo han reflexionado, y han dado su opinión, sin tener en cuenta muchas cosas, entonces, no por mí, porque a mí no me molesta, yo ya estoy acostumbrada, yo ya tengo el canal, ya me he habituado, no me molesta a mí, pero sé que si dejo este comentario, puede producir, que otra persona, que tenga una opinión distinta, pero que también esté, muy impulsiva, le conteste, y que ya haya una confrontación, es decir, Mercurio retrogrado, con lo que hablamos, decimos y actuamos, tenemos que ser muy reflexivos, y los efectos, de los astros, muchas veces se suelen notar, días antes de que los eventos, los eventos astronómicos, más bien dicho, astrológicos, se lleven a cabo, los efectos se suelen notar, incluso días antes, y días después, y sinceramente, yo he notado, que Mercurio retrogrado, ya está empezando a hacer, sus efectos, con este detalle, que os comparto, que a ver, que no es nada grave, ni mucho menos, pero, yo he pensado, creo que ha comentado, por impulso, no, pues el ejemplo, que os estoy poniendo yo, es el ejemplo, que quiero que llevéis a cabo, no contestar, de buenas a primeras, a cualquier impulso, o si incluso, manejáis redes sociales, como sería mi caso, que sois vosotros, los que mandáis, o sois administradores, no entrar al trapo, eliminar el comentario, eliminar el foco de conflicto, y listo, es tan solo un ejemplo, pues llevado a la alma, llama gemela, os recomiendo, que actuéis igual, de la misma forma, es una recomendación, no quiero decir, que con esto, tengáis que hacer igual que yo, no, para nada, pero, es curioso, como los efectos, se empiezan a notar, días antes, vamos a ver, los consejos, de los ángeles, del Atlántido, vale, Hannael, coraje, Hannael, fuerza de voluntad, hijo fiel, alegría, bien, con respecto a esta fase, y vuestra alma, llama gemela, está hablando muy claro, va a actuar, porque va a tener al final, los pantalones, de comunicarse, porque se va a ver, impulsado, eso sí, va a venir con unas ideas, muy, muy marcadas, como os decía, un poquito mosqueado, un poquito rebotón, eh, no pasa nada, conservando la calma, y enseguida, se relaja, pues aquí, con el consejo, sucede lo mismo, va a venir un poquito, estableciendo sus límites, un poquito encorajado, pero bueno, luego todo va a ser, dejar hacer, dejar fluir, que lo bueno ya viene, ¿vale? Por lo tanto, tener un poquito más de fuerza, porque a muchos de vosotros, se os va a poner en contacto, por impulso, va a ser chocante, esa primera toma de contacto, pero luego, todo se pone en su sitio, y vais a estar bien, vais a estar contentos, de que este impulso, de Mercurio Retrogrado, haya ayudado, a que os comuniquéis, os voy a sacar, otro oráculo, el mensaje, de los dos ángeles, que este es ideal, para el más llamas gemelas, no sé cómo no lo he sacado antes, ¿vale? También hay un eclipse, pero bueno, este eclipse, os lo miraré, dentro de unos días, haré otra lectura, conforme al eclipse, qué tal va a afectar, a las almas llamas gemelas, esto sirve, tanto para los que tenéis contacto, como para los que no, para los que tenéis contacto, cuidado con el impulso, de cómo os comunicáis, ¿vale? Y para los que no tenéis contacto, que va un poquito más enfocado, sí, a los que no tenéis contacto, pues como llevo comentando, desde el principio de la lectura, pero también os sirve, para los que tenéis contacto, porque tenéis contacto, pero no tenéis relación, sin embargo, pues, las formas de actuar, prácticamente lo mismo, que para los que no tenéis contacto, si veis que vuestra alma llama gemela, se pone rebelde, por el motivo que sea, respirad hondo, y dejad hacerlo, si tenéis una pequeña bronca, con vuestra alma llama gemela, dejadlo pasar, ya se le pasará la tontería, que paciencia hay que tener, con los corredores, yo por eso tiré la toalla, y por eso siempre os digo, valientes zen, porque, yo siempre lo he dicho, prefiero una relación dhármica, que la de almas llamas gemelas, porque, es tremendo, se supone que se tendría, que colaborar en equipo, y no es así, en cambio con la dhármica, sí que es así, sí que es de esa forma, bueno, a ver que tal, el consejo de los mensajes de los ángeles, y bueno, mantienes un vínculo especial, con los animales, tus mascotas en la tierra, y en el cielo, cuentan con la protección de los ángeles, bueno, se me hace un poco difuso, pero, lo que aquí veo, interpreto, es que, no os preocupéis, por vuestra alma, llama gemela, si actúa por impulso, y tiene un pequeño momento de mosqueo, no pasa nada, dejárselo pasar, el vínculo lo tenéis igual, que pasa que la comparación de alma, llama gemela con un animal, vale, pero bueno, traduciendo, no os preocupéis, porque, hay un vínculo especial, Akasha, eres un maestro espiritual, tienes la habilidad de aconsejar a otras personas, y ayudarles a activar sus dones espirituales, y su divina misión en la vida, está en vuestras manos, manejar, ese impulso, que va a tener, ese primer arranque de mala leche, está en vuestras manos, mantener la calma, la paz, y la tranquilidad, tenéis el vínculo especial, está en vuestras manos, saberlo manejar bien, si vosotros lo sabéis manejar bien, haréis que la otra persona, active, un poquito más, la toma de contacto, que tenéis, entre los dos, omega, victoria, tu deseo está a punto, de hacerse realidad, sigue trabajando, igual de bien, que hasta ahora, seguir manteniendo, el vínculo, tanto si tenéis contacto, como si no, prácticamente sois su guía, sois los que le guiáis, y si lleváis a cabo esto, esta tranquilidad, mantener la calma, y la respiración, ganáis, para los que no tenéis contacto, si contacta, y lleváis a cabo estos pasos, se va a quedar con vosotros, para los que tenéis contacto, si se ha cogido un arrebato, relax, keep of calm, directamente, ya se le bajará el temple, y sales ganando tú, que para eso eres, el más evolucionado, o la más evolucionada, de los dos, es lo que yo digo siempre, el tema de almas, llamas gemelas, me suele sorprender mucho, el nombre, porque uno está más evolucionado, que el otro, uno es el espejo del otro, sí, pero como uno, tiene que evolucionar un poco más, hay unos choques, enormes, y eso hace que, que cueste, o que a veces, incluso no se llegue, a alcanzar, el tener, o mantener, la relación, pero bueno, hasta aquí el consejo, de almas, llamas, gemelas, con mercurio retrogrado, espero que os ayude, espero que, os lleve, un poquito de paz, a vuestro corazón, y como siempre os digo, si es que sois mis valientes, estén, porque, tenéis, la paciencia, de un santo, bueno, pues, hasta el vídeo de mañana, un gran abrazo, un gran abrazo, un gran abrazo, Gracias por ver el video.